Tengo los ojos maravillando, vivir, lo tuve que fue, dejar todo atrás mi gente en mi baño Temer que marcharme sola de mi tierra un día con duelo vivir, dejándolo a todo por mis fantasías Tengo los ojos maravillando, vivir, lo tuve que fue, dejar todo atrás mi gente en mi baño Tengo los ojos maravillando, vivir, lo tuve que fue, dejar todo atrás mi gente en mi baño Tengo los ojos maravillando, vivir, lo tuve que fue, dejar todo atrás mi gente en mi baño Tengo los ojos maravillando, vivir, lo tuve que fue, dejar todo atrás mi gente en mi baño El corazón de aquí no se muestra, no vea Llevo de mi alma, sonrisa, con mis sueños puestas me tengo fronteras Sol, el día de la muerte, un gigante, un pobre, un desastre caliente Dime, me dicen que el aire, que ya no somos de hoy El corazón de aquí no se muestra, no vea a cambiar la vida nunca crecí buscándonos por tus llaves que me desentendé no va conmigo y puede ser que nunca fui cada vez que está en mi deslizco y se crees que no te quede la pena y que no te quede la pena ¡Viva! 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 No quiero terminar y me brillan los ojos de tan antiguo Soy del río de la Plata, corazón latino, soy el cantompera Llevo sin mi mansonrisa, con mi sueño cuesta, yo tengo fronteras Soy del río de la Plata, te digo al canto verde, santa y caliente El ritmo que me siente mal, me brillan los ojos de toda mi gente El ritmo que me siente mal, me brillan los ojos de toda mi gente